La camioneta se estaciona en la avenida 13 de enero en San Juan de Lurigancho. La persona que desciende es el director del centro educativo. Una mujer lo acompaña. Parece un día tranquilo, pero algo está a punto de ocurrir. Observe con detenimiento la escena. Unos segundos después de que la camioneta se estaciona, aparece un vehículo y una motocicleta. Van a regular velocidad y por ello tienen que hacer una maniobra forzada para no perder a su objetivo. Bajan todos a prisa y sorprenden a la víctima y a su acompañante. Van armados y tienen los rostros descubiertos, salvo uno que permanece con el casco de la motocicleta. En poco tiempo, el director del colegio es despojado de 19.000 nuevos soles, un costoso celular y varias tarjetas de crédito. Los ladrones se dan el lujo hasta de mirar debajo de la camioneta. La banda de ampones opera con rapidez y luego emprende la fuga. El robo ocurrió el 3 de agosto último. Fueron apenas 30 segundos cargados de mucha tensión y miedo. La policía intenta dar con el paratero de los delincuentes y los vehículos usados en este atraco. Si usted logra reconocerlos, comuníquese con el número de teléfono y correo electrónico que aparecen en pantalla.